cómo quitar la vibración del teclado en samsung galaxy s 8 si quieres quitar la vibración del teclado en tu samsung s 8 y no sabes cómo lo puedes hacer en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas quitar la vibración del teclado como hago en todos los vídeos del canal lo voy a explicar de manera rápida lo primero tienes que buscar la aplicación de ajustes entras dentro de ajustes y ahora vas a entrar en sonidos y vibración cuando estés dentro tienes que buscar el apartado de sonidos del sistema y vibración entra dentro ahora tienes que bajar y en el apartado de vibración del sistema tienes que desactivar vibración del teclado simplemente le damos aquí y ya hemos quitado la vibración del teclado hasta la próxima